Hola Clubhouse, ya irá aquí para compartirles que ahora estamos en Ko-Fi, una plataforma de apoyo donde tú nos puedes ayudar a crecer mientras ganas acceso a nuevas y excitantes aventuras de nuestra hora de cuentos, como nunca antes. Visita ko-fi.com y busca Hippo Campus Clubhouse en la pestaña de Explorar o Explore, donde encontrarás varias maneras de ofrecer tu apoyo, desde donaciones de una sola vez, hasta la elección de una de cuatro opciones de membresía, las cuales te permiten aún más acceso al Clubhouse con maneras especiales de agradecimiento, incluyendo una mención personal a tu nombre aquí en el podcast. Ya seas un miembro mensual, un contribuyente de una sola vez, nos estás siguiendo en Instagram o simplemente te gusta escucharnos y compartir nuestra hora de cuentos con tus amigos, estamos muy agradecidos por tu apoyo. Ahora, a disfrutar de nuestra hora de cuentos. Bienvenidos nuevamente al Hippo Campus Clubhouse, un podcast de cuentos divertido, inclusivo y basado en el aprendizaje socioemocional para niños y niñas. Yo soy Jaira, y hoy en el Clubhouse aprenderemos que todos somos diferentes, y por eso, todos somos únicos y especiales. Así que pongámonos cómodos y listos para abrir nuestros corazones y nuestras mentes con Está Bien Ser Diferente, escrito por Sharon Pirtle. Está Bien Ser Diferente Todos somos diferentes. Sabías que todas las personas son diferentes, y está bien. Si todos luciéramos y actuáramos igual, ¿cómo sabríamos quién es quién? A algunos niños les molan nadar, y a otros por senderos pasear. A algunos niños les gusta bailar, y a otros en bici pedalear. Todos somos diferentes. Algunos niños aman el color azul, y otros prefieren el amarillo. Tal vez el rosa es tu color favorito, como el de este pequeñillo. A algunos niños les divierte armar con bloques torres imponentes. A algunos niños les apetece llevar calcetines diferentes. Todos somos diferentes. Algunos niños tienen la piel más clara y el cabello liso. Otros tienen la piel más oscura y llevan hermosos rizos. Algunos niños grandotes son, y otros menuditos. Algunos niños son altos, y otros bajitos. Todos somos diferentes. Algunos niños son brillantes en matemáticas y otras ciencias. Otros niños, por su parte, tienen otras preferencias. Tal vez los deportes o la música sean sus pasiones. Algunos tocan instrumentos, otros cantan las canciones. Todos somos diferentes. Algunos niños llevan gafas para mejorar su visión. Otros niños hablan mi idioma con diferente pronunciación. Algunos niños andan en modernas sillas con rueda. Ellos toman la rampa, y otros toman las escaleras. Todos somos diferentes. Algunos llevan gafas, muletas, sillas de ruedas o cabestrillos. Pero nunca está bien reírse de ello o hacer chascarrillos. Aunque no hablemos, actuemos o luzcamos todos por igual, cada niño es un individuo. Una persona como tú, único y especial. Siempre debes respetar a quienes son diferentes y tratarlos bien, pues para ellos, tú eres diferente también. Recuerda, está bien ser diferente. Está bien ser tú. Has nacido para ser diferente. Has nacido para ser tú. Al final del libro, la autora nos plantea varias preguntas muy buenas. Sharon Pirtle escribe, ¿Conoces personas que se diferencian en algo de ti? Si tú has notado diferencias, ellos las deben notar también. ¿Qué es lo que los hace diferentes de ti? ¿Cómo podrías ser bueno con ellos y tratarlos bien? Estas preguntas son muy buenas para reflexionar. Yo, por mi parte, les pregunto, ¿Qué cosas notas que son iguales a ti? Porque aunque todos somos diferentes, nos unen nuestras similitudes y nos permiten apreciar más nuestras diferencias. Este libro toca un tema muy importante. Debemos aprender desde chiquitos y entender que el hecho de que alguien se vea, se escuche o tenga habilidades distintas a nosotros no quiere decir que son menos importantes o que sus diferencias sean motivo de burla. Simplemente no son iguales a nosotros. Y eso es lo que nos hace a todos únicos e interesantes. ¿Cuán aburrido sería el mundo si todos fuéramos iguales? Es fascinante tener diferencias y es importante notarlas, aceptarlas y celebrarlas. Así crearemos una sociedad diversa, rica y armoniosa juntos. Espero que todos hayan disfrutado de Está bien ser diferente y que hayan aprendido algo nuevo para compartir con todas las personas en su mundo. Adultos, si quisieran adquirir este libro, sigan el enlace que encontrarán en las notas del episodio. Todos son bienvenidos en nuestra Hora de Cuentos gratuita y la misma es posible gracias a oyentes como tú. Te agradecemos tu donativo en nuestra cuenta de Ko-Fi para ayudarnos a mantener nuestra Hora de Cuentos libre de anuncios y accesible para todos. Puedes encontrarnos en ko-fi.com barra Hippo Campus Clubhouse o buscando nuestro nombre en la pestaña de Explorar o Explore de la página web de Ko-Fi ko-fi.com Gracias por compartir nuestra Hora de Cuentos con tus amigos y amigas. Asegúrate de seguirnos en Instagram y si eres nuevo en el podcast, suscríbete y déjanos una reseña. ¿Quieres ser un invitado del podcast con tu historia favorita? Pídele a un adulto que visite nuestra página web hippocampusclubhouse.com y bajo podcast, pulsen en Storytime Voices. Esta experiencia remota se logra a través del teléfono móvil, a tu conveniencia y desde la comodidad de tu hogar. Y así como nuestro podcast no requiere de tiempo frente a pantallas. Espero verlos en nuestra próxima Hora de Cuentos y hasta entonces asegúrense de contar su historia con un corazón abierto mientras escuchan a los demás con una mente abierta, celebrando nuestras diferencias.